Lo que pasa es que la gente no le presta atención al tema. No le presta atención porque no está mirando lo que pasa en el mundo, ¿no? Te digo, a ver, ¿qué ha hecho, por ejemplo, que una empresa china decida abrir una planta de paneles solares en Antofagasta y no aquí en Perú? A ver, y eso no es una inversión chiquita, son mil millones de dólares, con condiciones además de transferencia de tecnología para los chilenos. Chile y Perú son los únicos dos países que tienen un tratado de libre comercio con China en América Latina. Los chilenos lo están explotando muy bien. Aquí tenemos que pensar cómo hacemos para que la inversión no vaya solamente a temas de minerales, etc. ¿Y por qué han escogido Antofagasta? ¿Simplemente porque los chilenos han sabido utilizar esa herramienta del TLC? Primero porque efectivamente han sabido utilizarla, son muy proactivos en ese sentido. Pero además tienen la infraestructura humana para hacerlo. Porque cuando tú hablas de una inversión importante en un tema que implica capacidad o que requiere, digamos, de talento humano, no de buenos soldadores, de buenos, lo que tú quieras, buenos técnicos, o sea, trabajadores con habilidades, allí tenemos un problema. Lo sabemos. La inversión nada más aquí al sur, en el tema del gasoducto de Camisea, ¿no? Bueno, significó o requirió la importación de, no sé, cientos o miles de soldadores, etc. Aquí por Miraflores uno ve a veces unos gringos ahí con overoles. Y yo me acercaba a preguntarle, ¿qué hacen así, no? ¿Qué hacen por aquí? Y vienen a manejar grúas. ¿Ah, sí? Esas grúas muy altas, claro. La tumbo. O sea, estamos importando trabajadores, ¿ah? Importamos también. Pero por supuesto, mira quién maneja los helicópteros, aviones colombianos, etc. Entonces, es todo lo que requiere un poco de conocimiento, ¿no? Aquí tenemos una carencia, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en que empecemos a trabajar fuertemente sobre esto, sobre el tema de educación, de ciencia, de tecnología, allí nos volveremos atractivos para este tipo de inversión, ¿no? Costa Rica, por ejemplo, ya todo el mundo creo que lo sabe, es la casa o tiene la mayor fábrica de chips de Intel, ¿no? Casi el 60%, según tengo entendido, de los chips que se venden en el mundo, se hacen en Costa Rica, ¿no? Hace un año y medio, dos años creo que una empresa norteamericana, que es la mayor empresa que hace Imogen, o sea, estas imágenes médicas, ¿cómo se llaman? MRIs, este... Radiografías, tomografías. Esas radiografías, tomografías, este, súper ultra tecnológicas, ¿sí? La mayor fábrica de este tipo ha puesto una en Costa Rica, una inversión de 2.000 millones de dólares, ¿no? O como digo yo a veces, este, un poco socarronamente, ¿no? Si te pones a pensar, por ejemplo, si tuviéramos un Hollywood aquí, ¿no? Tendríamos un Pixar, solamente Pixar, ¿ah? Que cada peliculita significa, pues, mil millones de dólares de ingresos, ¿no es cierto? Con cuatro peliculitas tienes la inversión de conca. Y no te volaste ninguna montaña ni nada. Hay que decir a los Benavides que hagan Avatar, la película. Mínimo. O, ¿qué te digo? Este, hace unos días vi La Señora de Caos, Lady, ¿no? Y la recreación que ha hecho National Geographic del mundo Mochica es fantástica. Es como para hacer una súper película, ¿no? Entonces tenemos la historia, tenemos el talento, este, nos faltan varias cositas, ¿no? Ya. Entonces, eh, iniciativa pública y privada sobre todo. Vamos a hacer una pausa para así comandarnos sobre eso. Perfecto. Volvemos. ¡Gracias!